Esta noche a Álvaro Madrigal, él es Director General de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad. Álvaro, gracias por estos minutos para Reporte M. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Álvaro, desde el fin de semana, bueno, pues tuvimos reportes y documentamos pues el caos, si es que así lo pudiéramos calificar, que se generó en torno a estas modificaciones. Entonces, ¿cuál ha sido el balance de la Secretaría de Movilidad en torno a este transporte alternativo? Bueno, derivado de la modernización de nuestra nueva línea 1, desde el sábado y domingo hubo preparativos para la obra. Se cerró el tramo que va de observatorio a Pino Suárez y se tuvo un servicio alternativo con autobuses de RTP. A partir del día de hoy y durante ocho meses, como bien lo indicaban, va a haber un servicio también alternativo de RTP que va en el otro sentido, de Valdera hasta Pantitlán y viceversa. Y no solamente es este servicio paralelo, sino que también tenemos todo un sistema integrado de movilidad en el que existen alternativas como el Metrobús Línea 4, que va de Hidalgo a Pantitlán y es una buena opción para las personas que van hacia el centro de la ciudad. Claro, Álvaro, sabemos la importancia que tienen estas obras, que ya eran necesarias. Y por supuesto, el beneficio que se tendrá en los siguientes años, una vez que se concluyan. Sin embargo, hoy veíamos el caso de una mujer de la tercera edad que tuvo complicaciones para subir. Evidentemente, miles de personas querían abordar estas rutas de RTP, pero ¿se han modificado el número de unidades o la forma en cómo abordar precisamente para evitar mayores molestias, aparte de las que se generan? Desde la mañana que estuvo operando el transporte paralelo a la línea 1 para los buses de RTP, estuvimos dando el seguimiento y monitoreo en tiempo real a nuestra operación. Hemos ajustado, hemos ajustado mandando unidades en la mañana, por ejemplo, a San Lázaro, se ajustó, hubo atrasos entre 5 y 10 minutos, se ajustó en menos de 15 minutos para darle mucha mayor agilidad al servicio emergente, lo cual fue bastante ordenado, hay que decirlo. Y los usuarios y los usuarios y las usuarias lo vieron. La mañana en el reporte que se dio por el secretario de movilidad y por la jefa de gobierno, se dio indicaciones, tiempos y promedios de traslado. Y pensamos que fue una buena planeación para este servicio emergente. Seguimos ajustando y también hay que decirlo, lamentamos molestias, creemos que va a ser en beneficio a largo y mediano plazo para toda la ciudadanía, lamentamos todas las molestias y seguimos ajustando para brindarles a un mejor servicio alternativo. Claro, Álvaro, todos estos trabajos de coordinación y de atención para este servicio de transporte alternativo, pues ocupan decenas de personas. ¿Cuántas personas están trabajando en esta atención y saber si se van a mantener prácticamente lo que duren las obras, que serían aproximadamente 8 meses, o esperarán una semana o dos y después ya que los ciudadanos, los usuarios, pues tomen las mejores decisiones con respecto a abordar las unidades? De momento tenemos apoyo por parte de todas las dependencias de gobierno. Como gobierno pensamos que debemos de actuar en conjunto, somos más de 2.000 compañeros y compañeras, así como 1.000 elementos de seguridad ciudadana que están apoyando en operativos viales. Estamos planteando lo que los usuarios, en lo que conocen bien las alternativas, se van ubicando en su ruta ideal a sustituir de la línea 1. Y mientras tanto estaremos apoyando en conjunto todo el gobierno de la ciudad. Claro. Finalmente, Álvaro, un tema importante y que ocupa a muchos de los usuarios es el costo. Se habla de que prácticamente estarían pagando lo mismo. Aclarar cómo es ello para que también los usuarios no se sientan sorprendidos. Es importante. El costo es el mismo del metro y se tienen con la tarjeta de movilidad integrada, se tiene transbordo gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Si en Pantitlán abordan una unidad de RTP con su tarjeta de movilidad integrada y después bajan en alguna estación de conexión, por ejemplo, Pino Suárez para línea 2, y validan con su tarjeta el metro, no les costará ese viaje. ¿Para qué? Para que se mantenga la tarifa que se tiene anteriormente con el metro. Es así como funciona. Los horarios también es importante. Se mantienen igual que los del metro, de lunes a viernes de 5 a 12, sábados de 6 a 12, y domingos de 7 de la mañana a 12. Perfecto. Platicamos esta noche con Álvaro Madrigal. Él es director general de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ustedes. Lamentamos las molestias. Estamos trabajando en que sean las menores y pueden encontrar mayor información en lanueva l1.cdmx.gov.mx. Les agradezco. Gracias a ti, Álvaro Madrigal. Por supuesto que se mantendrán estas molestias en los siguientes meses, así es que la mayor organización, salir un poquito antes, ya se había anunciado de este cierre. Y bueno, en el caso de los adultos mayores, las personas que estén a su alrededor, ayudarlos, por favor. Vamos a la pausa. Regresamos en dos minutos con más información metropolita.